¿Cómo están? Muy buena jornada. Bienvenidos a un nuevo especial, un nuevo encuentro de televisión como siempre en la pantalla de América Sports. Mi nombre es Mariano Rodríguez y con el gusto de siempre los voy a acompañar en este nuevo viaje que ya mismo comenzamos a recorrer nuevamente por la provincia de Córdoba y nuevamente en Coronel Moldes. La semana pasada conocíamos todos los detalles de los 100 años del Club Everton. Hoy haremos lo propio pero con otro club centenario también de la localidad de Coronel Moldes, ubicada a unos 300 kilómetros de la capital, Córdoba y obviamente una de las ciudades principales del departamento Río Cuarto. El Club Atlético Belgrano nos abrirá las puertas para poder conocer toda su magia y cómo personas de bien han pasado a lo largo de estos 100 años de historias que se cumplen el año que viene y nosotros ya nos adelantamos. Con nuestras cámaras fuimos en busca de sus principales protagonistas, de aquellos que tuvieron que ver emblemáticas, con la historia del club y quienes también hoy participan del día a día. De eso ya vamos a estar hablando en los próximos minutos. Pero también contarles que visitamos a Darío Lasalle que es el director de deportes de esta localidad y él nos cuenta un poco cómo se trabaja desde su área para apuntalar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los clubes y en la práctica de las distintas disciplinas deportivas. No quiero entretenerlos mucho más, vamos a ir a los títulos de nuestro programa y cuando regresemos nos metemos de lleno en este gran especial de hoy. Club Atlético Belgrano en Televisión. Ahora sí comenzamos a meternos de lleno en este gran especial de hoy. Pónganse cómodos en casa porque seguramente lo van a disfrutar tanto como nosotros. Estamos en Coronel Moldes, vamos a conocer la historia del Club Belgrano, pero antes vamos a hablarles de algo que ya hablamos anteriormente en nuestro especial pasado y tiene que ver con esta alianza que se llevó adelante allá por el año 2007. Una alianza principalmente significa una conjunción de fuerzas y eso es lo que hizo el Club Belgrano junto al Club Moldes para poder competir a gran nivel. Les diría que hasta llegando a jugar en un escenario emblemático, la Copa Argentina, una de las copas más importantes de nuestro país junto a Independiente de Avellaneda, además de disputar también los torneos regionales y provinciales. Pero de esto nos va a hablar en detalles Darío Lasalle, que es el director de deportes de esta localidad y con él vamos a repasar justamente la historia de los clubes, pero también cómo en épocas complejas como esta, épocas de pandemias, también hay que innovar, hay que hacer magia para que el deporte siga siendo una realidad aquí en Coronel Moldes. Veamos la nota. Hola, mi nombre es Darío Lasalle, soy coordinador del área de deporte de la Municipalidad de Coronel Moldes. Nosotros estamos al sur de la provincia de Córdoba, a 70 kilómetros de Río Cuarto, el cual también es nuestro departamento. Y cuidándonos un poco, no estamos tan complicados en cuanto a cantidad de casos, pero bueno, obviamente tenemos que ponernos también a la orden de la provincia para dar una mano y tratar de salir de esta mala situación. Es por eso que en este momento no se desarrolla ninguna actividad deportiva, solamente lo que es la parte individual, caminata, bicicleta, running, nada más. Contamos con un hospital, se trabaja muchísimo. La verdad que se ha armado un equipo de trabajo muy importante, que ha hecho muy bien las cosas. Como municipio tratamos todo el tiempo de apuntalarnos y de estar presente para lo que ellos precisen y seguir creciendo. Tenemos escuelas deportivas, una escuela de pelota paleta, que también es poco común, una escuela de box, una escuela de boche, como te decía recién, contando con gente como Gaspari, que es técnico de una selección nacional y para nosotros que nos sigue jerarquizando. Tenemos una pileta climatizada, olímpica, deportistas que son de élite, dos canchas de golf, con muchísima gente todo el tiempo trabajando, abocado que esto mejore, haciendo competencias, torneos provinciales. Nosotros tenemos una localidad que es muy futbolera, tres clubes que se dedican al fútbol, Everton, Toro y Belgrano. En varias ocasiones se ha realizado una alianza, una fusión y afrontar competencias en forma conjunta, las tres instituciones, federales, torneos provinciales, la Copa Argentina, que por ahí fue un poco el broche de oro en el camino con grandes equipos, con estudiantes de Río Cuarto, que hoy está en un Nacional B, tiene la posibilidad de enfrentarse con Independiente de Avellaneda, algo que por ahí era impensado o sigue siendo impensado para la gente futbolera y la gente de los pueblos, por llamarlo de alguna manera. Todavía ver camisetas de esa alianza, la verdad que esas imágenes aún al día de hoy nos identifican un poco nosotros como localidad. La Liga de Río Cuarto es una liga muy competitiva, te obliga y te lleva a armar equipos competitivos y a ir mejorando todo el tiempo el tema de instalaciones. Acá los tres tienen canchas que están sembradas, ediliciamente todas han crecido todo el tiempo poniendo fichas a mejorar el semillero, transitando en primera A Everton y Toro y Belgrano en primera B, apoya muchísimo el hincha, sí, existe un club de rugby, buitres se llama, y el destacar su labor, no, porque todo el tiempo están en mejora. Nosotros estamos muy agradecidos por el aporte que hacen asociadas a las instituciones, le han puesto el pecho a todo y es impresionante la contención que hacen en cuanto a los niños y su trabajo dentro de ellas. Gracias a ustedes, una vez más, van a poder apreciar un poquito lo que nos identifica a nosotros la gente de Coronel Moldes. Muchísimas gracias. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, Consignatarios de Hacienda. Somos una empresa familiar que acompaña al productor agropecuario desde 1939. Mi 358. Coronel Moldes, Córdoba. Soy Diego Gariboldi, soy el dueño de las tres empresas Diego Gariboldi Automotores, venta de autos cero kilómetros, multimarcas y usados. Papeins, motos eléctricas, GM motos, motos a combustión y hoy somos distribuidores de lo que es Córdoba completo y San Luis. Nosotros representamos la marca Sanra, que es una marca china. El beneficio que tiene, que obviamente es la ecología, el ruido. Aparte tenés variedad, colores, toda la cilindrada. Siempre lo que el cliente demanda tratamos de tener. Sandero cero kilómetros, el gol tren, camioneta. La ruta 35 a mano izquierda tenemos Diego Gariboldi Automotores. A dos cuadras de la plaza tenemos GM motos junto a Papeins. Que sigan confiando en la empresa, que es una empresa que venimos muy de abajo, pero muy de abajo. Porque laburando día a día, hoy tenemos lo que tenemos. Somos gente de confianza, tenemos todos los servicios y beneficios que puede necesitar mi pueblo. Bueno, y los pueblos aledaños. Tenemos la página. sunraargentina.com.ar 03582 466 193. Los esperamos acá. Diego Gariboldi Automotores. Somos una importante concesionaria, diseñada para satisfacer las necesidades del mercado. Contamos con una sección de autos usados y cero kilómetros. Y sección motos. Diego Gariboldi Automotores. Sabedra 30. Coronel Moldés, Córdoba. El Arcángel. Estación de servicios GNC. Todo lo que necesitas para tu vehículo en un solo lugar. Eva Perón. Y diputado Afilio Tacioli, Córdoba. No seguimos adentrando en este gran especial de Televisión en Coronel Moldés, provincia de Córdoba. Habíamos hablado de justamente este club, Club Atlético Belgrano, que fue de alguna manera inspirado, como lo hizo el General Manuel Belgrano, mirando el cielo para conformar la bandera argentina. Lleva los mismos colores, celeste y blanco. Y también una gran historia por detrás, ya que este 30 de agosto de este año 2021, cumple 99 años a las puertas de su centenario. De esto nos van a hablar sus máximas autoridades, que nos contarán no solamente del fútbol, una de las disciplinas más importantes, sino también, por ejemplo, del rugby, de bochas, de natación, otras de las actividades que se llevan adelante en esta institución. Por eso, las entrevistas en este club legendario de Coronel Moldés. Primero con Carlos Lanz, el presidente de la institución, que se hizo vía Zoom, una tecnología nueva que hemos descubierto todos a través de este momento tan complejo de pandemia. Y también con Fabián Zucchini, el vicepresidente. Ambos nos cuentan el día a día de esta importante institución, que fue creciendo a la par de la localidad de Coronel Moldés. ¡Las vemos! Mi nombre es Carlos Lanzer, soy presidente del Club Atlético Belgrano, del Coronel Moldés Córdoba. Mi abuelo fue uno de los socios fundadores del club, que es el cuadro que tengo acá arriba. Mi tía, mi padre, todos son simpatizantes del club, con la familia, por supuesto. Y bueno, acá estamos en el club para poner todo lo mejor de nosotros. Y después todas las instalaciones de lo que tiene el club, también está abierto para toda la comunidad. Lo que podamos ser útil en la comunidad, estamos disponibles. Soy Fabián Zucchini, vicepresidente del club. Me crié en esta cancha, entonces, obviamente que soy hincha y tengo los colores muy arraigados. Sobre todo se hizo alrededor del fútbol, pero bueno, después se le fueron agregando disciplinas como tenis, natación. Tiene un salón de fiestas, patín y fundamentalmente la pileta climatizada, que fue inaugurada en el 2014, una de las pocas que hay en la zona. Nosotros lo agarramos ahora en enero, lo estamos tratando de ordenar institucionalmente. Ya habilitamos la cancha de tenis, después tenemos cancha de volei, playero, la piscina para verano y la piscina climatizada. Después tenemos todo lo que es fútbol, tenemos lo que es bochas, fútbol infantiles, salón. Estamos refaccionando la sede central y estamos refaccionando también lo que es la confitería de club. Nosotros acá, lo que es fútbol, en este año hemos encarado el proyecto de hacer la tribuna en la parte lateral, conjuntamente con los nuevos vestuarios. Si Dios quiere, antes del fin de año queremos tener, por lo menos, parte de la obra inaugurada. Creo que va a ser un avance para el club, sobre todo para el fútbol. Hacer lo mínimo e indispensable, que es tenerlo acomodado, limpio, un poco pintado. Son cosas que hay que hacerlas, hay que mantenerlos para cuando podamos volver en plenitud, tenerlo un poquito más acomodado y que sea todo más fácil. El Club Atlético Belgrano está en la Liga Regional del Fútbol de Río Cuarto. Tiene un proyecto de hace varios años que es de jugar con todos los chicos locales y todos los pibes que sean del club. De a poco se va logrando, cumple primordialmente la acción social, la protección y el cuidado de los chicos. Como todas las instituciones de los pueblos que se hacen a pulmón, con la gana nomás de la gente, pero que tiene un corazón muy grande, que puede acobijar a muchísima gente y ayudar a muchos chicos que los puede sacar de la calle, que hoy hace tanta falta. La cantera de chicos era fundamental para un club y enfoqué eso yo, mi gestión, diciéndole a las subcomisiones, sobre todo inferiores, que se enfoquen en el trabajo sobre los chicos. Es preferible tener un muy buen profesor, muy buena persona, que sobre todo con enfoque en la parte humana es fundamental. Venía con una actividad diligencial ya de lo que era fútbol, de lo que era Alianza Molde, del año 2007, que fueron los tres clubes que hicieron fútbol, del histórico partido ese que jugamos contra Independiente, en el barrio Alberto Kempes. El dicho no está hecho en vano, la unión hace la fuerza. Hemos logrado cosas que acá ojalá se puedan lograr, igual o mejores, pero va a ser muy difícil que se logre. Alianza ha dejado de rodillas más de uno. A Maipú de Mendoza, a Desamparado de San Juan, de vuelta estudiantes de Río Cuarto por Copa Argentina. No, no, no. Te digo que han caído mucho grandes. Sí, en el 2007 se hizo una alianza, en el 77 hubo otra y en el 86 me parece. Obviamente que para el pueblo y para los futboleros fue una situación muy emocionante, una situación muy linda, que la verdad que le hace muy bien a los pueblos y le hace muy bien al fútbol regional. En la A está Everton y Toro. Nosotros después de la alianza volvimos a jugar y empezamos la B. En el 2017 logramos un ascenso y en el 2018 volvimos a descender porque seguimos con el mismo proyecto que teníamos de jugar con lo nuestro y bueno, nos costó. Así y todo hicimos muy buenos jugadores. Bueno, tenemos jugadores a préstamos, jugadores que salieron de nuestra institución. El clásico siempre es muy importante. Es muy lindo porque primero que somos todos amigos, nos conocemos en el pueblo, nos conocemos todos. Lo importante es que se hace con mucho respeto, lo importante es que se hace con mucha seriedad. El clásico no es solamente un día o una semana, es todo el año. Sí, la verdad en la cancha uno quiere ganar en los 90 minutos. A mí personalmente no me gusta ni perder ni a las bolitas, pero bueno. Sí, es una de las ligas más competitivas del interior del país. Es un clásico, bueno, es muy emotivo, olvidate. Es muy lindo vivirlo. Me gusta disfrutarlo, me gusta cargar al otro, sobre todo la cargada, el folclore del fútbol. Pero a mí lo que me gusta es vivir en un clásico, honestamente, con estudiantes de Río Cuarto, con Atenas de Río Cuarto. Me gusta, sin ofender a nadie, volar un poquito más alto y ver a Molde un poquito más alto. Porque tal vez me tocó vivir en una época con alianza excelente y por eso lo estoy viendo de esa perspectiva. Molde le ganó a Río Cuarto, Molde le ganó a Córdoba, por decirte, Molde le ganó a Camionero. Me gusta verlo de esa perspectiva. Es importante participar y estar en un club porque el ayudar también es bueno. Bueno, yo sí lo que voy a recatar es la gente que ha pasado por el fútbol, que ha pasado por estas canchas y que uno cuando era chico los veía y los trataba de imitar. Y después hasta jugamos con algunos de compañeros. Cien años de vida no tanto llegan, pero bueno, Belgrano hoy, este año lo vamos a festejar y espero que sea con la mayor cantidad de gente posible. Y a la parcialidad y a toda la gente que está viendo el programa, de acuerdo a lo que es Belgrano de Molde, un club que va a cumplir 100 años. Yo no creo que haya personas que no haya ido a comer un asado o a la pileta de Belgrano en su momento. Desde el que puso muy poquito hasta el que puso muy mucho, desde el que fue a trabajar, al que colaboró con la compra de un número, con un abono, con todo. Toda la gente, la verdad, con toda la familia Belgrano de Granita, es sumamente agradecido y sumamente agradecido por la colaboración que nos hace hoy en pandemia. Sé que la situación está difícil y colabora. La verdad, muy, muy, muy agradecido. Estamos arriba de los 300 socios activos. Me voy a ir a mi adolescencia, en donde viví la época de la pileta, los veranos ahí, comiendo asados ahí, jugando al volei, jugando al tenis, jugando al fútbol, jugando al básquet. Y eso es lo que queremos volver a reentaurar ahora. Estamos trabajando para eso, con toda la comisión, con todo un grupo de amigos y de chicos que nos trabaja, que trabaja con nosotros, que nos ayuda, nos colabora. Y la gente de Coronel Molde, que también nos colabora y nos ayuda, siendo del club y no siendo del club también. Eso es muy valioso. Gracias totales a todos los simpatizantes, a todas las nichas celestes y a toda la comunidad de Coronel Molde en general. ¡Suscríbete al canal! Servicios Agropecuarios, trabajando codo a codo con el hombre de campo. Sigamos sembrando y trabajando para dar alimento a millones de personas alrededor del mundo. Soy Agro, Mitre 352, Coronel Molde, Córdoba, 03582-4354-13. Comercial Ranqueles SRL, estación de servicios Action, ubicada en una importante esquina de la localidad, donde encontramos una estación de servicios Action amplia, con todos los servicios, venta de lubricantes, lavado para autos, camionetas, shop, con el mejor café de la ciudad y lugar de encuentro, productos regionales y la mejor atención en la playa de despacho de combustibles. 9 de julio de Ranqueles, Coronel Molde, Córdoba. Negrete Automotores, concesionario de autos 0 kilómetros y usados. Además, contamos con ventas de motos. Acércate a nuestro showroom de exposición y ventas para encontrar el tuyo. Vení caminando y volvete andando. Negrete Automotores, Avenida Rivadavia en Moreno, Coronel Molde, Córdoba. MD Metalúrgica. Contamos con el profesionalismo, calidad y soluciones técnicas que este campo necesita. Nos adaptamos a cualquier solicitud conforme a la obra lo solicite. Diseñamos, calculamos y ejecutamos estructuras de pequeña, mediana y gran envergadura. Entre nuestros productos destacados se encuentran plegados con sistemas de corte con pantógrafo. Conoce más de nosotros ingresando en mbmetalúrgica.com.ar Estamos casi sobre el final de este gran especial de Televisión. Hablando de clubes, hacemos un impas para agradecer a esta institución, con el Club Atlético Montegrande que como verán nos brinda como siempre todas las instalaciones para poder utilizar de escenario y llegar a ustedes en distintos puntos de la República Argentina. Aquí estamos en el estadio cubierto de básquet que como todos los espacios de esta institución tienen las normas preventivas y protocolares para poder desarrollar actividades cuidándonos entre todos. Lo mismo ocurre en el interior del país. Por eso el agradecimiento a Luis López da Silva, el presidente de esta institución, que muy amablemente siempre nos acompaña en cada edición de Televisión. Como también las autoridades del Club El Grano. En este caso, Diego Garibotti, una de las personas más referenciales, quien ha tenido gran parte de su vida, de su historia, ligada justamente a la historia del club. Por eso nos metemos en los pasillos de esta institución centenaria que está a punto de cumplir un nuevo aniversario. Y nosotros nos adelantamos para que ustedes los conozcan y lo puedan vivir, por supuesto, a través de la pantalla de América Sports. Soy Diego Garibotti, fui vicepresidente hace dos campañas atrás. Estoy ayudando mucho en la gestión Carlito Lancer, amigo íntimo, personal, un amigo de la vida, un señor. Bueno, Belgrano, ¿qué me emparenta? Me emparenta todo. Nací a dos cuadras del club. Mis empleados creo que son todos belgranistas. Jugamos la pelota ahí cuando éramos chicos, las hamacas, la pileta de natación, bueno, después pileta climatizada, entramos, a mano derecha tenemos un salón de eventos. En su época, hace 15 años, cantaba la Mona Jiménez, venía Sebastián, o sea, vienen los chicos que locura, todos vienen a este club. Más adelante es cancha de pádel, que la estamos reformando, canchas de tenis, cancha de, bueno, para inferiores, ya con riego artificial. En el centro, la cancha de fútbol, en frente, cancha de bochas, y ya llegando al final, la pileta para verano, pileta olímpica, y atrás la pileta climatizada. Y sueños siempre hay, o sea, esto es un pueblo que tiene 11.000 habitantes, vivimos únicamente de una economía regional, que anhelamos, obviamente, tener el mejor club, querer tener el mejor parque de diversiones para niños, querer volver a traer la gente que traíamos antes, volver a tener los bailes, que se llamaban en esa época los, ¿cómo te voy a explicar?, el cuarteto, el cuarteto cordobés, que lo traíamos. Te ayudamos el deporte, y voy a ver los tres clubes, el fútbol, el técnico, cualquier cosa. Uno cuando quiere su pueblo, bueno, le pasa eso. Y, obviamente, acá vamos con el cuchillo entre los dientes, y al otro día nos juntamos a tomar café juntos, pero los partidos hay que ganarlo. Yo defiendo los colores de mi club, el grano, y yo quiero que Everton defienda los colores de su club, y que Toro defienda los colores de su club. Si mañana, por cuestiones económicas, queremos estar en otro plano, y bueno, se volverá a hacer la alianza, o no, eso el tiempo lo dirá, hay que dejar fluir las cosas. Fue el momento que cuando en el Kempe metimos 5.000 personas nosotros, y cantábamos más que la gente independiente, con todo respeto al rojo, ¿no? Y nos sentíamos más nosotros que ellos, y bueno, digo yo, esto qué lindo, ¿no? Porque fue el pueblo, la mitad del pueblo estaba ahí. Que seamos más unidos, que la unión hace la fuerza, que el socio haga más socios, y que el domingo cuando esté frío, haga calor, vayamos a la cancha, vayamos a jugar al tenis, no nos vayamos a otro lado. Laburando más allá de mano de obra, y con publicidades, y con todo, vamos a lograr lo que siempre el belgranista quiso, ¿no? Tener su club en primera línea. Si bien, bueno, futbolísticamente, ascendemos, descendemos, yo considero que, bueno, de la mano de toda esta comisión, que una comisión joven, con pensamientos jóvenes, que va a ser la mejor gestión de todas. Estamos llegando, lamentablemente, al cierre de este gran especial de hoy de Televisión. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. El agradecimiento eterno, por supuesto, a todas las autoridades simpatizantes, aquellos que viven y hacen el día a día los casi 100 años de historia de esta legendaria institución deportiva que ha crecido a la par de la localidad, el Club Belgrano. También, por supuesto, el agradecimiento eterno a todos los sponsors que nos han acompañado y nos acompañaron principalmente en este gran especial. Recuerden que pueden volver a verlo en la pantalla de América Sport, en las repeticiones, el domingo a las 12.30, el martes en el mismo horario, y, por supuesto, también en las redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Pueden volver a ver las veces que quieran este y los especiales anteriores a través de nuestro canal exclusivo de YouTube. Allí nos encuentran como Televisión AM Sport, lo mismo en Facebook, Instagram y la red social Twitter. La semana que viene ya los estoy invitando. Vamos a estar nuevamente viajando por Córdoba. Pero en este caso vamos a descubrir la localidad de Villa Huidobro, una localidad que también tiene muchas historias para contar. Ubicada casi a unos 400 kilómetros de Córdoba capital, emplazada en el centro geográfico de la República Argentina. Hasta allí vamos a ir para contarles las historias de dos clubes maravillosos y que también forman parte del día a día, no solo de todo lo que atañe a la cuestión deportiva, sino también de la localidad en su conjunto. Mi nombre es Mariano Rodríguez y, como siempre, el agradecimiento por habernos acompañado en otro gran especial de hoy. Llegando al cierre nos vamos a despedir como lo hacemos habitualmente, fomentando esta pasión que tenemos por el deporte y haciendo algo que tanto nos gusta, divertirnos, pasarla bien y al mismo tiempo poder disfrutar un ratito del básquet en este caso. Ustedes en casa, con lo que tengan a mano también, si quieren prueban suerte, hay una pelota por ahí, no va a estar mal también que peguen una patadita. Nos reencontramos la semana que viene con mucho más de Televisión aquí en la pantalla de América Sport. Como siempre, un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!